En el arranque nomás llegaba el primer gol del partido, lo iba a hacer el Colorado-Saba. Iban tan solo tres minutos. El rebote, la gran bola, y así ganaba Gimnasia 1-0. El partido se jugó en la ciudad de La Plata. Este es el uruguayo Forlani, allí está Noce, que lentamente se iba a transformar en una de las figuras del partido. Este es el negro Gómez, aparece otra vez Saba. Y Rocha era el que salvaba la segunda caída del arco de Independiente. El centro será de Uozo. Y otra vez salva el arquero de Gimnasia. Cambiazo y nuevamente el número uno. Tendrá otra posibilidad en el primer tiempo. Cambiazo el zurdo y el palo que salva. Llegará en el segundo tiempo la igualdad. El centro es de Vitali. Llega Forlani, el cabezazo, y así en cinco minutos del segundo tiempo el partido estaba uno a uno entre Gimnasia e Independiente. El señor Pesota fue el árbitro. Saba, travesaño. Impresionante, ¿eh? Aquí está el zurdo, pelirrojo goleador. Guoso se va a perder la posibilidad pegándole por arriba. No lo puede creer el joven delantero. Y Asa tampoco. Y aquí van a cobrarle indirecto a Milito. Allí está el remate. Mesera pondrá el partido en 22 minutos del segundo tiempo por dos a uno. Y que le pegaba era Cufré. Espectacular lo de Mesera. Forlán, Paez es el que llega. Crece la emoción. El partido estaba dos a dos. Iban 33 minutos del segundo tiempo. Saba. Y el negro Gómez que hace su tercer gol con la camiseta de Gimnasia. Gimnasia está a cuatro de boca, pero tiene un partido de más. Ganó Gimnasia. Independiente juega con...